Luego de atravesar un puesto de control militar, los miembros de varias ONG que querían inspeccionar las tierras despojadas a las comunidades negras en Chocó se encontraron con plantaciones y laboratorios de coca. Patricia Uribe. Silvia, en teoría estas son tierras que el gobierno las restituiría a las comunidades. Lo que ellos no sabían era que para ocuparlas les tocaría desalojar a narcotraficantes y paramilitares. La Comisión Interclesial de Justicia y Paz y cinco organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron que en zonas de las comunidades afrodescendientes de Jiguamiendo y Curvarado, Chocó, los paramilitares continúan sembrando y traficando coca, a pesar de que las fuerzas militares están a cargo de la vigilancia y seguridad de la región. Hay como toda una estructura paramilitar mafiosa ahí alrededor que está protegiendo eso. La visión no gubernamental aseguró que los insumos para el procesamiento de coca son transportados sin problema por la zona y que a tan solo 20 minutos en carro desde este puesto de control encontraron los cultivos de coca y laboratorios. De lo que nosotros hemos visto pareciera imposible que estos insumos ingresen ahí a la zona sin que la fuerza pública queriendo controlarla o se dé cuenta. Paradójicamente en los puestos de control los pobladores de la zona humanitaria son sometidos a severas requisas. Según la organización humanitaria. Cuando ellos ingresan sus cosas para la tienda comunitaria, para mantener una planta que les da luz durante la noche o unas horas, la gasolina está detenida por el ejército y hay retenes que controlan estas cosas de primera necesidad. Los observadores internacionales y la Comisión Justicia y Paz dijeron que durante el recorrido encontraron grandes extensiones de hojas de coca que según ellos demostraría que las tierras de los afrodescendientes no están saneadas para que puedan ingresar al programa de restitución de predios.